Hola amigos, yo soy Fersabara y hoy les traigo algo bastante interesante y es que vamos a ver para qué sirve esta opción que dice Cámara Auxiliar así que no les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video Iniciamos rápidamente con este video chicos y como ustedes saben en la última actualización de la cámara nosotros hemos dado la cámara de MIUI 15 para los teléfonos de Xiaomi, sin embargo no todos son compatibles como por ejemplo este Redmi Note 11 Pro versión 4G no es compatible y no me permite tener la cámara de MIUI 15 eso significa que no voy a tener las nuevas funciones y por ende no voy a tener la función de Cámara Auxiliar hoy vamos a ver como una especie de video tutorial o para qué sirve esa función solamente es un video informativo chicos, desde ya les voy diciendo muy bien entonces con el Redmi Note 11 Pro versión 4G desafortunadamente no podemos hacer esa opción vamos a ir ahora al Redmi Note 12 Pro Plus 5G así es el nombre completo y aquí si instalamos la cámara aquí yo voy a ingresar para que ustedes puedan ver que ya tenemos la cámara de MIUI 15 sin embargo si se dan cuenta esta opción va a tener menos funciones que el dispositivo que les enseñé hace un rato y por acá también tenemos al Xiaomi 13 Lite, mi teléfono personal y aquí está funcionando la cámara también bastante bien como ustedes pueden ver si deslizo hacia abajo me aparecen las funciones pero si se dan cuenta tengo la misma cantidad de opciones 443, así está 443 hace un total de 8 o 11 funciones solamente sin embargo si yo voy aquí al Xiaomi 12T Pro este teléfono que quiero mucho que fue mi teléfono personal también por bastante tiempo cuando yo deslizo se van a dar cuenta que tengo muchas más funciones 4441, eso significa que tengo dos funciones más y una de esas dos funciones como ustedes pueden ver es la que dice cámara auxiliar aquí lo voy a deslizar y aquí está cámara auxiliar yo lo voy a acercar por aquí para que ustedes lo puedan ver ahí dice cámara auxiliar y es esta nueva función que muchos me han estado pidiendo y diciendo Fer Zavala para qué funciona o para qué sirve esa cámara auxiliar cuéntame por favor, voy a ingresar aquí a donde dice cámara auxiliar y les voy a mostrar para qué sirve aquí dice cámara auxiliar y voy a ir aquí a la opción del icono de información y aquí me va a explicar explícitamente para qué es que funciona chicos otra cosa que les quiero decir yo también he hecho la prueba en el Xiaomi 11T que es el dispositivo con el cual estoy grabando y tampoco me aparece esta función y esta función lo que hace es lo siguiente vamos a ir aquí a donde dice información y vamos a leer juntos acerca de la cámara auxiliar para qué sirve la cámara auxiliar permite compartir las vistas previas en vivo entre dos dispositivos conectados a la misma red y por ende vas a poder tomar fotos con un mismo dispositivo y por ende vas a poder tomar fotos con un dispositivo desde otro eso significa que si nosotros tenemos dos dispositivos que tengan esta misma función de cámara auxiliar solamente tendríamos que emparejarlos a través de una conexión de wifi con una distancia de al menos 5 metros entre ambos dispositivos conectados a una misma red aquí nos explica un poco acerca de la conexión ambos tienen que estar en la misma conexión de wifi o también lo que puedes hacer es compartir datos de un dispositivo a otro y conectarse a una red hotspot como menciona aquí luego solamente tienen que vincular los dos dispositivos una vez que tú ingresas a cámara auxiliar desde un dispositivo y a cámara auxiliar desde el otro dispositivo lo que van a hacer es se van a encontrar entre ambos si están a la misma red y solamente tendrías que aceptar el anuncio y por ende poder controlar desde un dispositivo a otro esta función desafortunadamente yo no la puedo probar chicos porque en ningún otro dispositivo me aparece esta opción de cámara auxiliar como puedes ver no se pudo encontrar dispositivos desafortunadamente no tengo otro teléfono que pueda soportar esta opción solamente en el Xiaomi 12T Pro parece que es necesario tener procesadores más altos este recuerden que tiene el Snapdragon 8 generación 1 este recuerden que tiene el Snapdragon 8 más generación 1 y es un procesador bastante potente es por eso que realmente se necesita un dispositivo con un procesador más alto recuerden que los Redmi Notes como es este caso del Redmi Note 11 Pro y el Redmi Note 12 Pro Plus versión 5G no tienen un procesador tan fuerte como este e incluso el Snapdragon 7 de primera generación en el Xiaomi 13 Lite tampoco es suficientemente poderoso para poder tener esta función habilitada así que a tenerlo en cuenta y como les dije así es como funciona desafortunadamente yo no lo puedo probar pero allí está la información muchos me han estado pidiendo Fer Zavala aún nos tienes pendiente este video si les tengo pendiente y desafortunadamente chicos no lo voy a poder poner a prueba solamente explicarles como es que funciona y como pueden ver solamente lo tengo disponible en un dispositivo el Xiaomi 12T Pro y si les gustó este video no olviden darle manito arriba suscríbanse en el botoncito de aquí debajo por aquí al costado recuerden que ya me enteré que de cada 100 personas que ven mi video 90 no están suscritas así que no quiero que tú seas una de esas 90 sino que suscríbete y nos vemos la próxima recuerda soy Fer Zavala chao chao